¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Muchas gracias! Pompa de Legends al suelo, Ruler va a colocar algo de visión. Mira a Juhi. Estaba calentado de cara, ¿no? Acaba de meter a Legends. Le quería partir un poquito la cabecita. Legends que se queda en el arbusto. Juhi, como de un paso en falso, se comó la pompa. Se muere. ¡Uy, uy, uy! ¡Juhi, pero bueno! ¡Muchacho! ¡Se muere FB y no te creo! Ruler el solito salta hacia delante y se lleva al tirador rival. Ha quemado todo y no le ha servido para nada. Bueno, Juhi jugándolo... Te gana, te gana, te gana. El Lerardo que lo gana, porque de momento Closer que lo ha empezado. Se mueve Sande y también aparece FB y Juhi, que incluso viene la jugada. Y Avedade que no está lejos, ¿eh? Están los cinco jugadores del conjunto norteamericano aquí. Cuidado con esto, porque se puede liar. Llega la definitiva de Doran. Vamos a ver que hay liada. Hoy Teamfight en esta zona del mapa. ¡Ay, Dios Santo! Han cazado a Sande y que tiene que tirar hacia atrás. Entra Chobi. Ha fallado las cadenas. No me lo creo, Avedade, que se defiende con la W. En el lado que ha caído. Se lo ha quedado Pinut. No ha muerto nadie tan solo. Seguimos con una sola kill en nueve minutos. No ha muerto nadie. No estoy de acuerdo. Cada vez van muriendo un poco más las esperanzas de ganar esta partida para One Hande Zips. No ha recuperado el destello. Con lo cual es muy apetecible hacer esto. Ojo con estos sacrificios del ante FBI que recibe mucho castigo. Juhi que trataba de cubrirle un poquito, pero es que no era del todo claro que pudiese salvarlo de ninguna manera. Se tiene que ir para base el tirador de Hande Zips. Una vez más, Noa, no puede tocar ni un minion de la oleada. Literalmente, no ha podido farmearse ni un subito desde que ha vuelto a both laner. FBI tiene el mismo oro que el ejemplo. Cuidado, eh. A punto de caer. Destello fuera para One Laner. De los cien ladrones le ha ido de un pelo. Sí, esto es por greedy. Porque no se ha marchado. Sí, lo ha hecho Juhi y ha vuelto con teleportar. Entonces, Juhi le ha dicho ¿qué haces? Y le ha partido la cabeza. Efectivamente. ¿Cuántas placas quiere Rul en esta partida? Rul se va a llevar cinco en solitario. Ojo, se encuentran aquí los home glass closer que intentan parer en la cabeza a Pinut. Ojo, el duelo lo gana claramente Diego, pero… ¡Ay, Dios santo! Llega el Ejent también para echar el cable. Pinut va a ganar el enfrentamiento con la ayuda de su support. Porque si no, yo creo que Diego podía matarlo, eh. 100%. Después de fallar el rompecorazones y todo… Le ha tirado la W, la E y el curar. Sí. Lo mataba yo, pero… Pero se te ha acabado escapando, ¿no? Corredor. La partida está tremendamente difícil. ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡FBI que se va para base! Muerto. Le veíamos en la cámara. Bueno, no puede hacer absolutamente… La cara de Hugi lo dice todo. Me pego. Este chaval ya no quiere jugar. No me lo creo esto, eh. Cuidado con Chovy, que llega por la espalda del error. La definitiva, Hugi. La de Samday también… Sí. La de Samday también dice cosas. Te lo digo. Yo, sinceramente, creo que… One Handed Thieves, después de la última partida, que la han tenido ahí muy muy cerca y se les ha escapado… Yo creo que han venido destrozados, eh. Sí. Yo creo que el mental, después de la anterior, diciendo Hemos remado, hemos peleado, hemos perdido, estamos eliminados. Vienes a esta, que además es back to back. O sea, no tienes tiempo para recomponerte. En plan, te bajas, te tiran el nexo y te dice el árbitro ¿Tenéis 15 minutos hasta la siguiente partida? Y dice, pues bueno, pues vamos como podemos. En el minuto 18. Ya de los dragones ni te hablo. Del heraldo que no han utilizado todavía, tampoco. De la diferencia individual de nivel de los jugadores, tampoco. Llega el maremoto. Bueno, Closer, ¿dónde te metiste? Tiene que saltar con la definitiva. No me lo creo. Jugi usaba la ultimate y ahora no la tenía por él mismo para salvarse. Acaba muriendo. La kill para el de siempre para Ruler. Llega Doran. Se placea el muro. La ultimate y los caza. Y bajo la torre de inhibidor nos están diveando. El minuto 19. Doran que se muere. Llenos. Partida perfecta. Primera kill de la partida para el equipo norteamericano. Y se le ha quedado Closer. Primer kill porque se ha venido arribísimo al top laner de Genji. Que ha tirado la ulti desde Parla y ha diveado en una torreta de tier 2. Que es la que tienen que tirar y que no van a tirar. Si no la ili. Porque ya va por 90. No, ya va por 90. Yo creo que le sacará alrededor de 100 ili. Más de 100. Pero es que no creo que la partida vaya a durar mucho más. A ver, al de la top lane. Pues no sé minions, pero dinero podría rascar un poquito más. Sí, sí. Si se la juega aquí tiene limpiar. Le pega un par datos a la torre. A repartir el orito. Míralo. Chiclin. 600. Más de oro para Ruler. Ruler creo que lo está jugando bastante conservador. Son 6k. Yo llevo la fedeada que lleva Ruler y estoy flasheándome debajo de la torre. Son 6k de oro. Ahora mismo entre tiradores y otro poquito más porque esta también se la lleva. Pero Sandey está en problemas. Cuidado, cuidado. Sandey. Aquí que está cazado. Llega Chobi. Se defiende también Doran con ultimate. Y la kill. Se la va a quedar el propio top laner. La torreta que cae. Más oro para Genji. Que está barriendo ahora mismo a Hadder Thieves. Bueno, está bien la partida. Madre de Dios. Solo hay 14k de diferencia. Pero hay 14k. Y la mitad están en bot. 13200. Tampoco exageremos. Esta partida no la salva ni un remake. Porque probablemente no haya remake. No, no, no. Creo que esta es de las pocas partidas que podría cumplir las condiciones. Ay, Juhi, 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 Juhi. Ay, Juhi. Adiós, Juhi. Probablemente estas son las partidas que cumple esta condición de… Sí. Tienes tanto oro. O sea, la diferencia de oro es tan heavy que lo roba. Bueno, lo matan a todos. Sí, hombre. Casi. ¿Te imaginas? Lo ha intentado. Closer, la verdad… De lo mejorcito de Hadder Thieves. Ay, Dios, hasta el FBI. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres Dios! ¡Eres Dios! ¡Lo ha matado! Tío, si hubiera tirado el curar se llevaba la Nabi también. Ya, tío, pero al FBI no le funcionan los Summoners, ¿no? Se llevaba la Nabi también. No le funcionan los Summoners a este tío. ¡Corre, Avedage! ¡Corre por tu vida, chaval! ¡Corre, pequeño Avedage! ¡Le está persiguiendo el Endy, el señor de la escopeta! ¡No! ¡Y se va con el TP! ¡Es un genio! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No! 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 Mira, yo creo que FDI ha dicho, Maret, tío, me lo he llevado. Me lleva el dinero. Worth. Que sea lo que tenga que pasar. Malos arriba. ¡Ya está! ¡Ya está! Se piensan que han cazado a Doran, pero es que están ellos cazados. ¡Están ellos cazados! ¡Sondey! Que recibe una paliza. Viene Pinot también. Cuidado aquí. Se van a marchar hacia atrás los chicos de Hadder Thieves. Mientras tanto, Chovy a lo suyo. Empujando medio. Sigue y sigue farmeando este tío. No se cansa. No se es suficiente. Los minions que vienen por una calle. Que se farmea todas. Mientras tanto, Ruler. Que va a empujar la calle superior. Y mira cómo le abandonan. Es que no quiere hacer frente a Ruler. ¡Oh, Dios! Bueno, FB, hijo. FB, hijo. Menos mal que le ha tirado la ulti. A ver, si hubiera dado la ulti roja de Aphelios, pues se curaba y tal. Pero no va. Pero Pinot le ha tirado la R en plan del terremiento. Y casi lo ha hecho. De hecho, la diferencia de oro entre los dos equipos, que está cerca de los 17.000 en esta partida. De las más grandes que hemos visto en este streaming de la LVP. Creo que la historia. Ruler le está jugando a la cara a Sejuani y le da completamente igual. Esa de Carly tiene más nivel que el top laner. Tiene nivel de mid laner de 100 Thieves, evidentemente. Una de las partidas más rápidas que hemos tenido en esta fase de grupos. Veinticinco minutitos. Ni se despeina Genji. No ha sido partida perfecta por un par de kills. Genji que arrasa con 100 Thieves. Y los tres equipos norteamericanos que se van con el mismo resultado. Uno, cinco todos. Hermandad. Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros.